Lizaura Crespo es una mujer, hija, atleta profesional, esposa, madre y sobreviviente a un cáncer, linfómano Hotskin, estadio 3, que está en cambios constantes, en transformación, en búsqueda de esa salud perfecta, manteniéndome atleta activa, por siempre, por siempre. ¿Qué es lo que te llamas? Bueno, primero fue increíble pensar o expresar, ¡guau!, ya sé quién eres, cómo te llamas, y era lo que más deseaba saber. Ya de ahí salí rápido a contarle a mi esposo y decidimos enfrentarlo con mucha fuerza. Siempre estuve positiva desde el principio, realmente hubo poco miedo en ese primer momento. La primera decisión fue aceptar la enfermedad. Ya sabía que estaba en mi cuerpo, asumirla y comenzar a contrarrestarla. Con la ayuda de los médicos, enfermeras, el grupo multidisciplinario, tomé la decisión de seguir cada una de sus indicaciones. Fortalecerme espiritualmente, fortalecerme con la actividad física, con el pensamiento positivo, que es uno de los elementos más importantes, con el apoyo psicológico, para salir adelante. Mantenerme positiva era lo más importante. Sí, al principio hay un poquito de miedo de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pero lo más importante fue que nunca lo dejé de lado en su totalidad. Es un proceso de volver a conocerte, de comenzar a experimentar qué alcanza mi cuerpo, hasta dónde puede llegar. Si anteriormente hacía 45 minutos en un trote, tenía que empezar como una persona sedentaria, desde cero, 7 minutos o 5 minutos. Después de qué día del tratamiento. Regularmente pasaba que tenía un tratamiento un lunes y entonces me incorporaba a hacer la actividad física el miércoles, comenzando de lo más sencillo hasta lo más complejo. La intención era ir incorporando las actividades dependiendo de cómo se sentía mi cuerpo, pero sin parar, que era lo más importante. Definitivamente, sí, el ritmo de vida repercute en diagnósticos como estos, sobre todo las personas que viven en grandes ciudades, están inmersas en un estilo de vida que va rápido y más rápido. Te alcanza el estrés y genera un detonante como enfermedades de este tipo. Y realmente lo más interesante de todo esto es que hay que detenerse por un instante, ver a tu alrededor y darte cuenta que hay cosas más importantes que esa carrera contra el tiempo. Que hay que admirar cuando caen unas hojas, sentir la brisa, desplazarte y amarte y amar al que está a tu alrededor. Una de las frases es de Charles Chaplin, él manifiesta que el día más perdido es aquel en el que no ha sonreído y eso me parece muy interesante porque realmente el sonreír te ayuda muchísimo a estar saludable. Y otra es una combinación de una lectura que hice de un autor, John Browdy, que se llama El Regreso y fue bastante encantadora porque combinada con algunas cosas que sentía, te manifiesta que mirarte al espejo es definitivo porque veas reflejada a la persona que más te necesita y no eres más que tú mismo.